y después de que el día de ayer les informamos que le apareció otro hijo más al divo de Juárez el joven Joao Gabriel Alberto Aguilera que dice peleará por lo que le corresponde de la herencia de su padre Juan Gabriel, primer impacto dio un avance de la entrevista que le hizo al joven Joao donde aunque no tiene tanto parecido con Juan Gabriel como lo tiene Luis Alberto, sus formas de hablar y expresarse son muy parecidas a las del divo, Joao Gabriel dijo yo tuve un padre increíble, un padre que me cuidaba, me abrazaba, me besaba, él daba mucho cariño, me llevaba a lugares y me paseaba, me llevaba a las tiendas, a los cines y al parque, la abogada de Joao dijo que aunque el albacea sea Iván Aguilera el joven Joao si puede obtener parte de la herencia ya que el testamento no tiene validez en Estados Unidos y ustedes creen que tanto Luis Alberto como Joao Gabriel logren obtener lo que les corresponde de la herencia en caso de comprobarse que ambos si son hijos de sangre del cantante si te gusto este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos